Lectura del libro de Esther En aquellos días, la reina Esther, presa por un temor mortal, se refugió en el Señor, y se postró en tierra con sus doncellas desde la mañana a la tarde, diciendo, Bendito seas Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ven a mí, ayuda, que estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti. Señor, porque me acecha un gran peligro. Yo he escuchado en los libros de mis antepasados, Señor, que tú libras siempre a los que cumplen tu voluntad. Ahora, Señor, Dios mío, ayúdame, que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora, ven en mi ayuda, pues estoy huérfana, y ponga en mis labios una palabra oportuna delante del león y hazme grata a sus ojos. Cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuántos están de acuerdo con él. Libranos de la mano de nuestros enemigos. Cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación. Palabra de Dios Salmo responsorial Por tu misericordia Por tu misericordia y tu lealtad Cuando te invoqué, me escuchaste, acrestiste el valor en mi alma Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque quien pide recibe Quien busca encuentra Y al que llama Se le abre ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan ¿Le va a dar una piedra? ¿Y si le pide pescado ¿Le dará una serpiente? Pues si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más el Padre de ustedes Que está en el cielo Dará cosas buenas A aquellos que se las pidan? Por tanto, traten a los demás Como quieran que ellos los traten a ustedes En esto consiste la ley y los profetas Palabra del Señor Paz y bien Dios nos quiere dar Pidamos nuestra santificación Jesús nos dice que pidamos Por su parte, está dispuesto a dar Pero el detalle es saber bien lo que pedimos Si va con la voluntad de Dios Y nos favorece para nuestra santificación Y lo que sí es cierto Es que Dios quiere santificarnos Y este es el fin de todo ser humano Por ello, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo Esto nos lo dice el evangelista de San Lucas Que hay que pedir el Espíritu Santo Entonces, no solo comenzar a pedir al Espíritu Santo Sino a estar dispuesto a seguir sus inspiraciones Otro punto importante es saber Cómo dirigirnos a Dios Porque lo podemos ver como un Dios bombero Que lo solicitamos en urgencias Un Dios comerciante Que en la que negociamos Para ver qué le damos y qué nos da O un Dios lejano Que está demasiado lejos para escucharnos Jesús nos presenta a Dios Como un Padre amoroso Tierno, misericordioso y compasivo Que está atento a darnos las cosas buenas No caprichos No lo que queremos Sino las cosas que realmente necesitamos Por ello, debemos pedir al Espíritu Santo Para saber qué debemos pedir La oración nos debe llevar a tratar a Dios Como un Padre que nos ama Y que vela por nosotros Y que está atento a cada necesidad Por más mínima que sea En la primera lectura nos da ejemplo Cómo Dios socorre al que se fía de Él Ante el peligro No es indiferente Demostrando que quien acude a Él No queda defraudado El evangelista termina con la regla de oro Traten a los demás Como quieren que te traten a ti Y nos debemos tratar bien Porque esto sí es voluntad de Dios Y es la mejor manera de vivir Propósito Hoy me comprometo a rezar Por los que no rezan Por los que no se sienten En la necesidad de rezar Oremos Señor, ayúdanos A sentirnos amados por Dios Y a poner en ti toda nuestra confianza Y a vivir dándote gracias En toda circunstancia Ofrezcamos nuestro día Dios Padre nuestro Yo te ofrezco toda mi jornada En unión con el corazón De tu Hijo Jesucristo Que siga ofreciéndose a ti En la Eucaristía Para la salvación del mundo Que el Espíritu Santo Sea mi guía y mi fuerza En este día Para ser testigo de tu amor Con María La Madre del Señor Y de la Iglesia Te pido por las intenciones del Papa Con San José Obrero Te encomiendo mi trabajo Y las actividades de hoy Para que se haga en mí Tu voluntad Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Cuenta con mis oraciones Que yo cuento con las tuyas Y que tengas un santo día